A nivel nacional, el crecimiento ha sido del 0%, lamentablemente. En una comparativa, de hecho de un estudio que salió hecho por el INEGI del primer trimestre, en comparación del 2019 al 2018, San Luis Potosí sale con datos negativos, sale con el menos 0.7% de crecimiento en comparación con el año pasado. Yo creo que tiene que ver con la estrategia federal, en donde no hay confianza en las inversiones. Como ustedes saben, al inicio del gobierno federal, se canceló lo que fue una obra tan grande como es el aeropuerto. Esto generó desconfianza y, claro, que por parte de las inversiones nacionales e internacionales, no han querido en este momento generar inversión.